Bueno, muchas personas me han preguntado cómo agregar los indicadores en el MetaTrader 4. MetaTrader 4 ya trae una gran variedad de indicadores. Creo, de mi parte personal, les digo, yo no uso los indicadores. Me parecen que van retrasados en el precio, son obsoletos. O sea, mejor dicho, yo no uso eso, pero muchas personas sí les gusta. Entonces, pues, yo lo explico. Ya en la plataforma MetaTrader 4, venimos aquí a F+. Está la lista de indicadores. Están tendenciales, que es lo que las personas más usan. Muy Naverash. Usted la puede colocar aquí de 20 periodos. Y darle a Aceptar. Vamos a colocar otra Movin Averash. La vamos a colocar aquí de 200 periodos. La puede colocar exponencial, simple, ponderada, suavizada. Aplicarla aquí al Close. Yo recomiendo al Close y simple todo lo que hagan. Aquí pueden escoger el color que quieran. Si la quieren punteada, si la quieren más gruesita, ahí está. Los niveles, si ustedes quieren colocarle más niveles, ahí está. Aceptar y miren la media móvil cómo les aparece. Hay muchas configuraciones. Acá también tenemos el oscilador. Tenemos el MACD, el Force Index, el RSI. Tenemos el estocástico. En los volúmenes también les aparece el Unbalance Volume. Los volúmenes normales, que son los que la gente muchas veces utiliza. Acá está en Bill Williams, están los fractales. El Alligator. Está el Owison, que también es muy bueno que la gente lo utiliza. Los personalizados. Aquí está. Aparece el RSI. Yo tengo aquí Spread, tengo el Ichimoku, Heikinashi. Bueno, hay muchísimos. Para agregar más indicadores personalizados, lo primero que tienen que hacer es descargar el indicador en el archivo MQL4 o EX4. Cualquiera de los que ustedes quieran. El punto del archivo. En este caso, yo por acá tengo unos indicadores, indicadores MetaTrader 4. Tengo una cantidad. Supongamos que yo voy a agregar un indicador que digamos puede ser este, Canal Más Arrows. Este Canal Más Arrows. Entonces yo ya lo ubico, lo copio. Le doy aquí, clic derecho. Copiar y me vengo al Pepperstone. Archivo. Abrir carpeta de datos. Aquí me aparecen, puedo agregar templates. Si quiero MQL4, puedo agregar Expert Advisors. Nosotros estamos agregando indicadores. Clic derecho, pegar. Lo pego. Aquí ya me aparece el Canal Más Arrows. Y lo que tengo que hacer es ya cerrar esta ventana. Y aquí salir, salir del MetaTrader. Salir del MetaTrader y volver a ingresar. Básicamente hay que reiniciar el MetaTrader para que cargue el nuevo indicador o oxilador que coloquen. Ya venimos acá, F más personalizados. Y ya nos aparece aquí Canal Más Arrows. Y lo podemos cargar sin ningún problema. Ya cada indicador viene con su personalización. Nosotros aquí tenemos este, lo personalizamos en negro para que se vea. Y ahí está Canal Más Arrows, uno de los indicadores que usted puede agregar. Obviamente, pues usted descargue los indicadores que quiera. Y ahí es a su gusto. Nosotros no utilizamos nada de esto. Por lo general, trabajamos el gráfico 100% limpio. Y es mucho mejor. Les recomiendo. De todas maneras, está como agregar los indicadores. Ya sabe que tiene que reiniciar el Meta. Entonces, ahí está. Es todo por hoy. Vamos a revisar entonces en el próximo video. Cómo es para ingresar una orden al mercado. ¿Listo? Chao, chao. Chao.